Hola, bienvenidos una vez más a esta serie de videos del curso de matemáticas En esta ocasión hablaremos del tema números primos y compuestos Vamos, te lo explico en un momento ¿Qué es un número primo y qué es un número compuesto? Un número primo es aquel que solamente tiene dos divisores o es divisible entre dos números Que son el uno y el mismo ¿Qué es un número compuesto? Es aquel número que tiene más divisores además de el uno y el mismo es divisible entre cualquier otro número Para esto es importante recordar los criterios de divisibilidad del video anterior Vamos, te lo muestro Hablando de números primos y compuestos debemos de excluir al número uno Ya que el número uno únicamente es divisible entre sí mismo No tiene más divisores, por lo tanto al número uno le vamos a llamar unitario Uno Solamente tiene un divisor que es el mismo Solo él como divisor Los números primos Pues son aquellos que solamente son divisibles entre uno Y entre sí mismos Recuerda que la regla nos dice Que todo número es divisible entre uno Ahora, ¿Qué otros números son solamente divisibles entre sí mismo? Pues son los números primos En el caso de la serie de números del uno al diez Tenemos al dos, al tres, al cinco y al siete Que son precisamente las reglas de criterio de divisibilidad que estudiamos en el video anterior Por esa razón, esos son los números primos Los vamos a marcar dentro de un círculo El dos, el tres, el cinco y el siete ¿Qué números de la serie son compuestos? Pues los que no están encerrados dentro del círculo Los vamos a marcar Por ejemplo, el cuatro Termina en cifra par Es divisible entre dos El seis Es cifra par Es divisible entre dos El ocho Es cifra par Es divisible entre dos El diez Es cifra par Es divisible entre dos Como verás Son divisibles además de Ellos mismos y del uno Entre dos Por esa razón ya son números compuestos Tienen más de dos divisores Divisibles entre tres Pues son el seis Y el nueve Divisibles entre cinco Pues tenemos al diez En esta oportunidad, en esta serie No tenemos ningún número que sea divisible Entre siete De hecho aquí tenemos los números primos Son dos, tres, cinco, siete Son los números primos de la serie del uno al diez Para conocer cuáles son los números primos desde la serie del uno al veinte Vamos a formar esta tablita con diez columnas Y vamos a ir agregando filas Tantas sean necesarias Entonces empezamos marcando Con un color En este caso yo utilice el color verde Vamos a marcar con ese color Todos los divisibles entre dos Ya marcamos en la serie del uno al diez Al cuatro Al seis Al ocho Y al diez Entonces recuerda que la regla me dice que son divisibles Todos los que terminan En cero O cifra par Por lo tanto aquí el doce El catorce El dieciséis El dieciocho Y el veinte Divisibles entre dos Repetimos el mismo procedimiento En todos los números divisibles entre tres Que ya Marqué Con color negro Recuerda Todos los múltiplos de tres La suma de sus cifras Hasta llegar a una sola Tiene que ser tres Seis o nueve Entonces De este número sumamos las cifras Uno más uno es dos Uno más dos es tres Este es múltiplo De tres Uno más tres cuatro Uno más cuatro son cinco Uno más cinco son seis Este es múltiplo de tres Uno más seis siete Uno más siete ocho Uno más ocho son nueve Múltiplo de tres Uno más nueve son diez Dos más cero son dos Entonces son los múltiplos de tres Múltiplos de cinco Todos los que terminan en cinco O en cero Solamente es el quince Y veinte Los múltiplos de siete Todos los que resultan De multiplicar A siete Que son el catorce Nada más de la serie Del uno al veinte Recuerda que la regla nos dice Que podemos La última cifra Duplicarla Y restarlo de lo demás En este caso sería El catorce Separamos el cuatro El doble de cuatro es ocho A uno Si le resto ocho Me da negativo Puedo hacerlo al contrario A ocho le resto uno Y me da siete Es un múltiplo De siete Para conocer Cuántos números primos Hay Desde la serie Del uno al treinta Agregamos otra fila De diez columnas Que incluye Desde el veintiuno Al treinta Y aplicamos El mismo criterio Marcamos Todos los Divisibles entre dos Recuerda Terminan en dos Cuatro Seis Ocho O cero Entonces sería El veintidós El veinticuatro El veintiséis El veintiocho Y el treinta Marcamos todos Los divisibles Entre tres La suma de sus cifras Nos da tres Seis o nueve Siempre y cuando Sea una sola cifra Sumamos las cifras Dos más uno Es tres Entonces divisible Entre tres Dos más dos Cuatro Dos más tres Cinco Dos más cuatro Nos da seis Dos más cinco Siete Dos más seis Ocho Dos más siete Son nueve Divisible entre tres Dos más ocho Diez Dos más nueve Son once Tres más cero Es tres Son los números Divisibles Entre tres Marcamos los divisibles Entre cinco Son aquellos Que terminan En cinco O cero Terminación en cinco Es el veinticinco En cero Es el treinta Y marcamos Los divisibles Entre siete Son los múltiplos De siete O que recuerda A simple vista El veintiuno Es múltiplo De siete Recuerda que Se aplica la regla Separamos la última Cifra que es uno El doble es dos La restamos De la izquierda Que es dos Dos menos dos Nos debe de resultar Cero O un múltiplo De siete El otro múltiplo De siete Aquí sería El veintiocho Si separamos el ocho El doble es dieciséis No le puedo restar A dos dieciséis Lo hago al revés A dieciséis Le resto dos Y me da como resultado Catorce Que es un múltiplo De siete Entonces para conocer Cuántos números primos Existen De la serie Del uno al treinta Tenemos que es el dos El tres El cinco El siete El once El trece Diecisiete Diecinueve Veintitrés Veintinueve Utilizando toda esta estrategia Podemos identificarlos Y tenemos que Números primos Del uno al treinta Tenemos dos Cuatro Seis Ocho Diez números primos En la serie Desde el uno Hasta el treinta Recuerda que son divisibles Únicamente Entre ellos mismos Y entre el uno Como acabas de observar Esta es la forma De identificar A los números primos Y distinguirlos De los números Compuestos Si quieres conocer Más números Dependiendo De una serie Por ejemplo Del uno Al cien Pues aumentas La cantidad De filas Manteniendo siempre Diez columnas Es importante Que conozcas Que este método Se llama como Criva de la Tóstenes Este algoritmo Que nos permite Conocer Todos los números primos Hasta cierto Número natural Dado En este caso Puedes ir aumentando Hasta el cincuenta Hasta el cien Hasta el ciento cincuenta O hasta mil Y repetir La misma estrategia Marcar todos los Números Múltiplos De dos De tres De cinco Y de siete Y de esta manera Podrás Marcar todos Los números compuestos E identificar A los números primos Como aquellos Que no están Marcados Con Ningún color Espero te haya Resultado muy sencillo Identificar A los números primos Te invito A que completes La serie Desde el uno Al cien Identificando Todos los números Primos Que existen Y contabilizarlos Cuantos son Te será muy importante Y muy práctico Para lecciones posteriores Nos vemos luego Seguimos Altyazoo